Bueno, en realidad eso se viene de hace tiempo, tenemos claro que la alianza que tienen por debajo de la mesa el ala radical de Creemos, sobre todo con el ala radical de Evo Morales, se ve plasmado tanto en las dos cámaras, principalmente en la Cámara de Senadores. ¿Cómo es posible que nos podamos explicar de que de 26 votos a favor de Andrónico Rodríguez contra 10, teniendo Evo Morales solamente 14 votos, resurjan 12 votos extras para hacerlo nuevamente presidente? Aquí está clara la figura, lo que se venía pactando de hace tiempo con la falsa oposición que hablan los radicales, sobre todo de Creemos, que se alían con el secuestrador de nuestro gobernador, con aquel que violó la constitución, pues ahora son amigos, ya venían siendo amigos y eso el pueblo debe saber. Yo reto a mis colegas que den la cara al pueblo ahora y que le digan de frente en qué situación votaron a favor de Evo Morales, aquel que violó nuestra constitución y le hace daño a este país. Vamos a saber cuáles fueron, a cambio de qué lo hicieron. No sabemos exactamente, pero sí hubo el arreglo que ya veníamos viendo nosotros en el país.